Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis ya ha finalizado el Nintendo Direct de hoy y bueno, se han anunciado bastantes cosas interesantes, la verdad, vamos con ellas y bueno, básicamente os voy a decir por encima lo más interesante que se ha visto y bueno, lo primero de todo es que por fin se confirma ya The Legend of Zelda Twinline Princess HD para el 4 de marzo, ya sabéis que también se estaba rumoreando el Super Mario Sunshine de GameCube y al final pues no se ha anunciado en esta conferencia ni nada, no sabemos si ya acabará saliendo o no pero bueno, este Zelda sí y además pues contará con un Amiibo de lanzamiento es un juego que como digo, pues mucha gente pedía y al final pues va a estar en Wii U luego Fast Racing Neo saldrá el mes que viene, ya por fin se concreta un poco la fecha de lanzamiento y va a ser un juego muy parecido al F-Zero, mola bastante luego también Pokémon Rojo, Azul y Amarillo llegarán a la 3DS para la consola virtual el 27 de febrero Star Fox Zero ya concreta también el mes de lanzamiento que será en el mes de abril y se ha confirmado también Cloud para Super Smash Bros, lo cual pues nadie esperaba yo por lo menos no lo esperaba y me ha parecido una auténtica pasada tendréis los vídeos y los trailers de todas las cosas que os he estado diciendo y demás para que le echéis un ojo y bueno, poquita cosa ya más que deciros de este Nintendo Directo así que os puede a lo mejor interesar, luego ya pues ha habido algunos juegos japoneses y demás que bueno, ni siquiera sé si se acabaron llegando aquí o qué pero bueno, poco más ya que deciros así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao